Rap sin igual De la novena Rap sin igual Cargo proyciano que no cuenta cuento en este milenio Me acoplo a la danza con estos lobos Los guardianes del templo Del 90 al surgimiento ubicados al sur del robo Codo a codo con mi arma en la mano En la pilla el click-clack de facto Nunca tarde, siempre más temprano Paisanos vamos de plano Somos sudamericanos Coteños cordilleranos Representamos donde andamos Chilito entero Gola masiva, misiva, incisiva, invectiva Creativa, perspectiva Come into the real rap forever Súbete y eleva Y acá con nosotros a la selva Salimos de juerga, celebra Manos en el aire de la nueve Representas alerta Súbele a la pista Prepárate pa' subir la cima el alpinista De la calle estricta pa'l calle con balista Expertos en el área con la magia de alquimista La lista, la tinta y las cosas son distintas Notorio a simple vista desde que corrió la cinta Técnica no es quinta, la rima y la vista Cohesiona de tal manera cual Ronaldo y su cinta Fade o fey y su pinta Que el graffiti ya la pinta Que yo y mi etna lista Que el rap y lo anarquista El chip como yo de buena forma Broda, se ansita Y es que esto persista No es casualidad, no incita Nueve de la inyecta El virus de los noventa Nueve de la inyecta El virus de los noventa Nueve de la inyecta El virus de los noventa Técnica que infecta Técnica que infecta ¡Suscríbete al canal!